El cantante Michael Jackson se ha reportado que se ha morido de un ataque de corazón. ...de el centro de medicina de UCLA, pero se parecía que ya se ha llegado al hospital en una coma profunda y se ha morido. Aparentemente sufrió un ataque de corazón. El 25 de junio del año 2009 a las 2.26 de la tarde, Michael Jackson, una superestrella controversial, artista, ícono del pop, es declarado muerto en el estado de Los Ángeles. El otro Jermaine dice que no nadie le dio. Jackson tenía solo 50 años. La pared fuera del hospital se convirtió en una mezcla extraña de respirar por una perdida y celebrar una marca única de música. Su muerte repentina y sin explicación inicia una investigación policial que cuestiona cada detalle de su deceso. Pero su cuerpo sin vida revela las respuestas más concluyentes. El cadáver fue examinado por un equipo de médicos especializados. El doctor Richard Sheffert, destacado patólogo forense, ha realizado autopsias de famosos por más de 25 años. Declaró como testigo especialista en las investigaciones sobre la muerte de la princesa Diana, Jill Dando y las víctimas del 11 de septiembre. Lo más fascinante sobre una autopsia es que no solo te dice cómo la persona murió, puede incluso entregar detalles sobre cómo fue su vida. No otorga un prejuicio. Es una adquisición científica de los hechos. Y que un individuo sea famoso no tiene diferencia alguna. No existen las celebridades sobre el mesón de la morgue. Ahora, Richard Sheffert someterá la autopsia de Jackson a un análisis forense y descubrirá lo que ocurrió durante sus últimas horas de vida. Este es el informe forense sobre la muerte de Michael Jackson. Estos hechos duros y fríos nos dirán quién era él y qué es lo que hacía. Pero aún más importante nos dará una cronología de los eventos previos a su muerte. Es el 24 de junio del año 2009. Jackson alquila una mansión en Beverly Hills. En solo 19 días, debería realizar 50 conciertos vendidos en el O2 Arena de Londres. 40 años atrás, Michael Jackson había emergido en la escena musical. Siendo el vocalista principal de los Jackson 5, fue impulsado al mega estrellato internacional. Michael Jackson era el rey del pop. Era el rey del espectáculo. Hizo cosas que nadie más pudo hacer. Él era intocable. Jackson fue el artista más exitoso que el mundo ha podido presenciar. Sus canciones y eventos le otorgaron un capital cercano a los 750 millones de dólares. Pero en junio del año 2009, su fortuna desapareció. Complejos casos judiciales y un despilfarro de dinero lo dejaron al borde de la bancarrota. Michael Jackson se encontraba recluido en su casa por 12 años, sin hacer giras, sin tener ningún lanzamiento discográfico exitoso como en el pasado. En el pasado, tenía deudas que se acercaban a los 400 millones de dólares. Además, se habían presentado unas 30 demandas en su contra. Para Jackson, solo existía una salida. Para pagar sus deudas, debe cumplir con un riguroso calendario de conciertos en Londres. Y para garantizar el cuidado de su salud y estado físico, dependía de su médico personal, el Dr. Conrad Murray. Pero Jackson ni siquiera realizó el concierto de apertura. Cuando observamos la autopsia, lo primero que vemos es que es un hombre de aproximadamente 50 años. No existen heridas relevantes, pero sí se ven algunos rascuños y raspaduras en el centro de su pecho. No creo que éstas hayan sido causantes de su muerte. Pero sí nos indica que le hicieron una resucitación bastante larga y extensa. Son heridas típicas generadas por este tipo de resucitación. La vida de Jackson estuvo plagada de momentos controversiales y extraños. Y los secretos revelados por su autopsia siguen la misma línea. El reporte establece que su raza es negra, lo cual es correcto. Pero al observar el cuerpo objetivamente sin saber que era Michael Jackson, no sería algo tan fácil de afirmar. Millones de columnas de reportajes han estado dedicadas a la piel de Michael. ¿Alguna vez fue negro? ¿Su piel se estaba aclarando? ¿Acaso se estaba volviendo blanco? Eran las preguntas que todos se hacían. Jackson siempre aseguró que su apariencia pálida se debía a una extraña enfermedad de la piel. Pero muy pocos le creyeron. Se puede ver a partir de la autopsia que tal como Jackson afirmaba, sí tenía una enfermedad de la piel. En las áreas más oscuras habían manchas claras. Y pareciera que en estas manchas claras la piel había dejado de producir pigmento. Los melanocitos son células que producen un pigmento oscuro, la melanina, la cual le otorga el color a la piel. Pero estas células estaban ausentes en la autopsia. Cuando no están presentes, la piel se ve pálida, lo cual explica la apariencia de Jackson. Es algo que también coincide con una enfermedad llamada vitíligo. Tal como Jackson había dicho, él padecía de una extraña condición en su piel. Pero también realizó otras declaraciones sobre su apariencia. En febrero de 1993, Michael se presenta al programa de Oprah Winfrey. Y le cuenta a 62 millones de estadounidenses que él no aclaraba su piel, que no usaba productos para hacerlo. Pero la evidencia encontrada en la escena del crimen demuestra lo contrario. Jackson gastó grandes cantidades de dinero en una droga para aclarar la piel llamada Bennoquin. Resulta que Michael había estado recibiendo tratamiento por su vitíligo, a manos de un doctor llamado Arnold Klein, durante 25 años. Con su consulta médica en Beverly Hills, Klein era el dermatólogo de las celebridades. El resto de sus pacientes incluían Elizabeth Taylor, Carrie Fisher y Sharon Stone. Klein le recomendó esta loción a Jackson cuando se conocieron por primera vez. Prevenía que se formaran manchas oscuras en las áreas no afectadas por el vitíligo. Durante una gran parte de su vida, Jackson estuvo aclarando su piel. Y el rey del pop tenía una fijación por su apariencia. Habían varias cicatrices en su rostro y cuello que eran típicas de una cirugía plástica. Y se sometió a un procedimiento para dejar su barbilla partida, lo cual sin duda había cambiado su apariencia. La nariz tenía numerosos indicios de modificaciones. Tenía una hendidura por un lado y el puente de la nariz ya no estaba ahí. Estos son solo algunos de los indicios de varias cirugías plásticas. Sus hermanos solían molestarlo por el tamaño de su nariz. Lo llamaban narizón. Esto le dejó una gran cicatriz emocional y apenas se enteró de los procedimientos de cirugías, empezó a trabajar en su nariz. Con el pasar de los años, Jackson visitaba al cirujano una y otra vez. No solo para cambiar su nariz, sino que su rostro casi por completo. En la prensa se hizo conocido como Waco Yaco y todos hablaban al respecto. Pero la autopsia revela que sí logró mantener un secreto oculto de los medios por más de 25 años. El cabello de Jackson no era suyo. Él usaba una peluca, la cual estaba sujeta por pegamento semipermanente y solo había algunos mechones de su propio cabello por los lados y atrás de su cabeza. Sin contar estos mechones, el rey del pop estaba prácticamente calvo. A pesar de ser blanco de la prensa sensacionalista, mantuvo este secreto por más de un cuarto de siglo. El cuero cabelludo revela el motivo de su calvicie. Existe un área cicatrizada en la parte superior detrás de su cabeza, la cual corresponde a una quemadura. En 1984, Jackson se encontraba en la cima de su carrera. Su álbum Thriller se había convertido en el más vendido de todos los tiempos. Pero firmar un comercial para Pepsi junto a sus hermanos marcó el inicio de su descenso. Cuando un aparato pirotécnico encendió su cabello en llamas. Sufrió quemaduras severas de segundo y tercer grado en su cuero cabelludo, por lo cual necesitó usar pelucas por el resto de su vida. Michael nunca se recuperó de todo eso. El incidente de Pepsi cambió la carrera de Michael para siempre. Michael empezó a complejarse mucho por su apariencia. Se volvió extremadamente paranoico por la gente que lo rodeaba. Se sentía dañado, herido y traicionado. El accidente también gatilló un hábito que con el tiempo le quitaría la vida. Mientras se recuperaba de sus heridas, consumió muchos analgésicos. Estos dieron inicio a múltiples adicciones futuras. Una droga es algo que puedes comprar en cualquier lugar. Y debido a que son de fácil acceso, la gente que está susceptible a querer consumir drogas más fuertes, empiezan a involucrarse en ese proceso. Así comienzas con paracetamol y luego das un salto hacia drogas más peligrosas. Con el pasar de los años, Jackson también se hizo dependiente de los sedantes, el alcohol, los ansiolíticos e incluso de la morfina. Sin los medicamentos que le recetaban, no podía cantar, bailar o presentarse. Pero seis meses antes de su muerte, Jackson anunció un agotador calendario de 50 conciertos. Antes de que comenzaran los ensayos, Michael Jackson le estaba contando a todos lo emocionado que estaba por poder salir a la luz y reclamar su corona como el rey del pop. Además de poder mostrarle a sus hijos lo que era capaz de hacer en el escenario global. Pero a puertas cerradas, la productora de la gira, AEG, estaba preocupada de que Jackson no sería capaz de realizar sus dinámicas presentaciones. Empezaron a cuestionar los problemas de salud publicados por la prensa. Su médico personal, Conrad Murray, les aseguró que a pesar de sufrir momentos de insomnio, Jackson se encontraba en un buen estado físico. Pero no todos estaban tan convencidos. Terry Harvey es un productor musical con vínculos cercanos a la familia Jackson. ¿Qué tan saludable debiera estar alguien para presentarse durante dos horas y media? ¿Acaso creo que Michael no tenía la energía o el vigor para 50 noches? No tenía nada, ni siquiera para durar 30 minutos. Michael en su interior sabía que no había forma de resistir en el escenario 50 conciertos. Michael le dijo a sus seres queridos que con dificultad participaría en solo dos. ¿Cuál era la verdad sobre la salud física de Jackson? ¿Se encontraba apto para hacer la gira? El reporte indica que pesaba 62 kilogramos y medía un metro y 75 centímetros. Dando como resultado un IMC de 20,2, lo cual es muy normal. A pesar de que se veía muy delgado, estaba dentro del rango aceptable. Es normal ver arterias obstruidas en un hombre de 50 años, pero Michael Jackson no tenía evidencia de eso. Y su corazón también estaba en buen estado. Por lo tanto, para la edad que tenía, estaba en buena forma. Aún así, Jackson tenía dificultades durante los ensayos. Le faltaba el aire, se veía rígido e incapaz de lograr las rutinas por las cuales era famoso. En la autopsia, el Dr. Richard Sheffert encuentra la razón del débil desempeño de Jackson. Se tomaron muchas radiografías a Michael Jackson. Mostraban que tenía osteoartritis en algunos de sus dedos y en su columna. Las vértebras en la columna vertebral se encuentran acolchadas por los cartílagos. Al padecer osteoartritis, el cartílago se deteriora y los huesos quedan desprotegidos. Esto genera presión en las uniones y los huesos pueden molerse entre ellos. Esta condición quizás le causó algo de dolor y rigidez, lo cual pudo limitar sus movimientos. La osteoartritis podría explicar por qué se movía con dificultad. Pero no podría explicar por qué le era tan difícil respirar. La mayoría de sus órganos estaba en buen estado para su edad, a excepción de sus pulmones que parecían estar peleando en una guerra. El revestimiento de la vía respiratoria estaba dañado y ambos pulmones mostraban una inflamación extensa, además de tejido cicatrizado. Para Michael Jackson, esto le habría complicado más si hubiese intentado esforzarse, se habría fatigado rápidamente. La siguiente pregunta que se me viene a la mente es, ¿qué estaba causando este daño? Una posible explicación estaba escrita en el rostro de Jackson. Cerca de sus 20 años, desarrolló un enrojecimiento simétrico en sus vejillas. Un clásico síntoma de otra extraña enfermedad de la piel, lupus discoide, lo que causa una caída de pelo en cualquier parte del cuerpo y además daña los labios. Pudimos ver gracias a la autopsia que Jackson tenía tatuajes oscuros en sus cejas. También los tenía en sus párpados como si fuese delineador y además tenía tatuajes de color rosa en sus labios. El lupus también podría explicar el hábito de Jackson de protegerse del sol. Esta enfermedad deja la piel muy sensible a la luz del día. Pero no solo afecta a la piel, puede causar estragos en todo el cuerpo. El lupus es una enfermedad autoinmune y estas ocurren cuando el cuerpo se ataca a sí mismo en ciertas partes. Las células blancas atacan a los invasores del cuerpo. Pero al padecer lupus, estas células atacan al cuerpo, incluyendo los pulmones, dejándolos seriamente dañados. Es una enfermedad crónica con episodios de remisión y reaparición. Y una reaparición puede ser gatillada por factores como el estrés, acotamiento o falta de sueño. Pero ¿existe una explicación alternativa para el daño pulmonar de Jackson? Durante 25 años, Jackson, quien se volvía cada vez más inestable y dependiente de las drogas, había estado visitando la clínica del dermatólogo Arnold Klein. De acuerdo a los empleados que trabajaban allí, con el tiempo sus visitas ya no se trataban sobre su piel. Él llegaba a la consulta un par de veces a la semana y se realizaba procedimientos menores. Cuando llegaba, lo llevaba a la habitación de intervenciones. Luego llamaba a la enfermera del Dr. Klein, Ellen, y le decía, llegó Michael y quiere inyectarse. En cada visita, recibía al menos una inyección. La jeringa estaba llena de Demerol, una poderosa versión médica de la heroína. Normalmente los efectos eran muy rápidos. A veces, se desmayaba. Quizás estaba cansado o simplemente drogado. Y Jackson no siempre visitaba al Dr. Klein solo. Si llegaba con sus hijos, eso podía resultar una distracción para él. Los niños se sentaban en la consulta del Dr. Klein. A veces corrían, gritaban y jugaban. Lo cual pudo ser divertido. Hasta que Michael se aburrió de todo eso. Mientras se acercaba la gira, las peticiones de Jackson por estas inyecciones eran cada vez más frecuentes. Él entraba y exigía ver al Dr. Klein de inmediato. Quería su inyección de Demerol lo más rápido posible. Y ya podías darte cuenta de que algo estaba pasando. Al consumir la droga, Jackson arriesgaba un serio daño pulmonar, la adicción e incluso la muerte. ¿Podría estar el Demerol involucrado en el fallecimiento repentino de Jackson? La autopsia muestra que no existen grandes heridas en el cuerpo. Y no existe evidencia de alguna enfermedad importante, excepto en los pulmones. Por lo tanto, avanzamos a la siguiente etapa. Buscamos pistas químicas reveladoras en el cuerpo, dentro del reporte toxicológico. Jackson tenía problemas con drogas recetadas que ya eran públicos. Había estado en rehabilitación varias veces y logró admitir su adicción a los analgésicos. En el año 2009, también recibió frecuentes dosis de Demerol, un fármaco equivalente a la heroína. En los ensayos de la gira This Is It. El Demerol es una droga muy fuerte. Y si llegas a un ensayo bajo la influencia de este fármaco, te sentirías desorientado, mareado y lucharías por mantener tu aliento. Esto genera una falta de aire. Esto es lo opuesto a lo que necesitas para poder presentarte. Pero en solo 19 días, Jackson estaba comprometido en batir un récord realizando conciertos en Londres. La mente de Michael Jackson no estaba preparada. A pesar de que le decía a la gente que sí podía hacerlo, era bastante claro cuando no se presentaba a todos los ensayos y no asistía a reuniones de producción, que este hombre no estaba listo para realizar su gira. La situación se volvió tan desesperante que el productor del tour, Kenny Ortega, exaltado, le envió un correo electrónico a los promotores. Mi preocupación es que él apareció bastante fuerte y fatigado esta noche. Él tenía un caso terrible de las llaves, estaba tremendo, rambando y obsesionando. Todo lo que en mí dice que debería ser evaluado psicólogicamente. Yo creo que él realmente quiere esto. Lo haría, romper su corazón si nos tiramos el puente. Él está terriblemente frotado, es todo el confinamiento. Lo rompió mi corazón. Él era como un niño perdido. Hay todavía una oportunidad que pueda llegar a la ocasión si le damos la ayuda que necesitamos. Los promotores del concierto le dieron a Jackson un ultimátum. Debía recuperarse o cancelarían todo. Con una deuda de 400 millones de dólares, Jackson no consideró esto una opción. Todo esto se estaba haciendo porque necesitaban generar dinero y Michael no tenía opción alguna. Tenía que hacerlo o perdería su casa. Sus hijos no tendrían hogar y estaría en la ruina financiera. Cinco días antes, en el Staples Center, Jackson tenía complicaciones durante los ensayos. Se veía con poca energía y sin el control de su cuerpo. Pero el efecto de la amenaza de los promotores fue asombroso. Su próxima presentación fue descrita como electrizante por el equipo de producción. Se veía ágil, lleno de vida, como el Michael Jackson de antes. De pronto, se recupera milagrosamente. Se subió al escenario, se presentó durante 30 o 40 minutos y estaba bailando, cantando y cumpliendo con su meta para hacer feliz a la producción. Entonces, ¿cómo un hombre de 50 años de edad, con osteoartritis, lupus, pulmones dañados y una adicción al demerol, pudo lograr revertir todo? Las pistas yacen en el cuerpo de Jackson y se trata de otro narcótico. Numerosas pruebas toxicológicas fueron llevadas a cabo en muestras tomadas del cuerpo de Jackson. En la muestra de orina se indicó que contenía una droga llamada efedrina. El efecto de la efedrina es similar al golpe adrenalílico que ocurre de forma natural en el cuerpo, tal como la hormona que prepara el cuerpo para estar alerta. Cuando Jackson consumió efedrina, lo hizo para energizar su cuerpo. Pero Jackson habría recurrido a otra droga más. En su casa, la policía descubrió píldoras de S.A., un poderoso estimulante conformado de efedrina, cafeína y aspirina. Consumida en altas dosis, esta droga puede generar un paro cardíaco, la causa de muerte de Jackson. Debido a que la efedrina estaba presente en su orina y no en su sangre, no podría estar causando efectos en el cuerpo de Jackson. Por lo tanto, no habría contribuido en su muerte. Pero la autopsia revela otras sorpresas sobre los narcóticos. El análisis toxicológico no logró encontrar temeror, lo cual demuestra que Jackson había dejado de consumir esta droga. Jackson logró presentarse al ensayo después de la amenaza. Lo hizo porque ingirió estimulantes, pero dejó de lado la droga similar a la heroína, el de Merol. Al regresar a su mansión en Carlewood, esta estrategia tendría repercusiones mortales. Porque ignorar de pronto el de Merol es altamente riesgoso. Los efectos al dejar de consumir de Merol pueden resultar ser muy complejos. De hecho, intentar hacerlo por tu cuenta es aún más peligroso. Sufres de complicaciones como fiebre, se siente el efecto de haberlo dejado, hay dolor y sufres el principal efecto secundario, el insomnio. Jackson siempre padeció desorden del sueño durante toda su vida adulta. Su cuerpo estaba lleno de estimulantes, pero sin el de Merol. Su doctor, Conrad Murray, no tenía idea de que Jackson consumía esta droga, y mucho menos que de pronto la había dejado. Michael Jackson escondía muy bien sus hábitos de drogas. A pesar de que la mayoría de estas drogas fueron recetadas por Murray, algunas estaban registradas por otros médicos. No digo que fuese una persona retorcida, él era el rey de la manipulación, él era el maestro de los títeres, él podía decirte lo que querías oír, y hacerlo sonar como otra cosa para que tú te sintieras cómodo, y dijeras, bien, hagámoslo. Murray era un manipulador muy hábil. Al igual que Jackson, también tenía serias deudas. Si los conciertos en Londres no se llevaban a cabo, él también estaría arruinado financieramente. Uno de sus roles era asegurarse de que Jackson pudiese dormir, pero los reportes de la autopsia sugieren que esto resultaba complejo. Él sí tenía un agrandamiento de la próstata, lo cual es común en hombres de 50 años, lo cual podría haberle causado dificultades para orinar. Significaba que quizás debía ir al baño más seguido. Michael se conectaba a un catéter que usaba durante la noche para no tener que despertar o ser despertado cuando quería ir al baño. Pero el plan maestro de Murray para lograr que Jackson durmiera tenía un elemento farmacéutico aún más siniestro. Una droga que realmente destaca en el reporte toxicológico es el Propofol. Un agente anestésico que normalmente solo se usa en el quirófano o unidades de cuidados intensivos. Es una droga muy poderosa. Debido a su apariencia y sus efectos, suele ser denominada la leche de la amnesia. Jackson había estado usando Propofol para dormir por casi una década. A comienzos de la década del 2000, él estuvo en el hospital y en aquella oportunidad le administraron una dosis de Propofol. Y él dijo que realmente le gustó esa droga, se volvió dependiente de ella y hacía que los médicos se la facilitaran. Con el paso de los años, esta dependencia aumentó. Él me llamó un domingo y me dijo, Jason, necesito un anestesiólogo. Le pregunté, ¿para qué necesitas uno, Michael? Y él me dijo, bueno, tendré una presentación con la prensa y necesito estar bien. Le dije que era una locura, que no entendía sus motivos. Yo nunca antes en mi vida había oído algo semejante, algo como esto. Me dejó espantado. Durante el mes de junio del año 2009, el Dr. Conrad Murray alimentaba la adicción de Propofol de Jackson en su propio hogar. Para Jackson, esta era la droga ideal. El Propofol es una droga muy efectiva porque te duermes rápidamente y te despiertas sin resaca. Pero la línea entre el riesgo y la utilidad puede ser muy delgada. Y un abuso de la droga puede resultar ser fatal. Murray le había estado administrando Propofol a Jackson durante 60 noches seguidas. Pero debido al ultimátum de la producción, él decidió quitarle a Jackson sus dosis. Durante las últimas dos noches, él hizo dormir a Jackson usando unas drogas llamadas benzodiazepinas. Y se las administró en una forma poco común. El reporte de la autopsia muestra una inyección intravenosa bajo la rodilla. Este es un lugar muy poco común para tratamientos médicos o resucitaciones. Pero sí es un lugar común para el abuso de drogas intravenosas. A diferencia de los brazos, una inyección en la rodilla está escondida. Y mantiene el abuso de drogas como secreto. Cuando estás frente a la prensa, debes considerar que la gente te mira todo el tiempo. Estás siendo observado y el perfil es muy importante para uno. Por lo cual no es extraño que la gente se inyecte en áreas como el pene, la ingle, bajo las uñas de los dedos, por ejemplo. Lo que sea que pueda distraer a la gente para no notar que tienes un problema. La realidad es que esto es algo muy triste de presenciar porque sabemos que la persona está consciente de sus problemas y está consciente de que no quiere que el resto se entere. Significa que esta persona reconoce que sí tiene un problema, solo que no lo quiere compartir. A la 1.30 de la madrugada, el 25 de junio del año 2009, cinco días antes, el Dr. Murray le da a Jackson una pastilla para que pueda dormir. Encontrar un diazepam en su sistema. El diazepam es una droga benzodiazepina usada para tratar la ansiedad, pero normalmente causa sedación. Corresponde a una droga adictiva y su uso a largo plazo puede causar una dependencia. Pero luego de 30 minutos, Jackson sigue despierto. Murray recurre a un sedante benzodiazepino de rápida acción llamado Lorazepam. Después de una hora, Jackson aún no logra dormir. Murray prueba otro derivado de la benzodiazepina, el midazolán. Resulta ser un poco inusual encontrar tres diferentes tipos de benzodiazepinas al mismo tiempo. Pero tiene sentido si se intenta lograr que alguien duerma, empezando con una droga de larga acción como el diazepam, para luego usar una droga de mediana acción como el Lorazepam y finalmente probar la droga de acción rápida como el midazolán. Por lo tanto, en este caso, sí tenía sentido. Durante las primeras horas, Murray le suministraba a Jackson más y más benzodiazepinas. Pero éstas no surten efecto. Cerca de las 10 de la mañana, desesperado, Jackson pide su droga preferida, su leche. Mi leche. Él desea a Propofol. Pero Murray se resiste. Mi leche. Jackson se queja. No es capaz de actuar sin haber dormido y tendrá que cancelar los conciertos. A las 10.50 de la mañana, el Dr. Conrad Murray finalmente cede y prepara una dosis de Propofol. Debido a que esta droga quema cuando ingresa al organismo, Murray añade anestesia local, lidocaina, para minimizar el dolor. Jackson por fin se encuentra inconsciente. 15 minutos más tarde, el Dr. Conrad Murray vuelve a entrar a la habitación del cantante. Jackson no está respirando. Pero a Murray le parece sentir su pulso. Michael. Procede a buscar Flumacenil, una droga que revierte los efectos de las benzodiazepinas. Pero no existe antídoto para el Propofol. Michael. 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 Medic 33, ¿quién es el edificio? Señor, tenemos un señor que necesita ayuda y no está respirando al mío. No está respirando. Lo estoy intentando p multimedia, pero no está... Bien. Bien. ¿Cómo es? Él es de 50 años, señor. ¿50? Bien. No está respirando, señor. Bien. ¿Y no estáпри baptized? No está consciente, señor. ¿Y en el otro lugar? ¿Dónde está en el área? ¿Está en la cama, señor? Ok, vamos a meterlo en el piso. Ok. Ok, vamos a meterlo en el piso. Vamos a meterlo en el piso. ¿Ok? . 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 ¿Por aquí entren? Para el momento en que llegan los paramédicos, Murray ya no es capaz de detectar el pulso. Necesito que le den espacio. Necesitamos llevarlo. Revisa su vía respiratoria. Entendido. Aún no revisa su pulso. Vamos, responde. Despejen. Jackson es llevado al hospital. Pero ya es demasiado tarde. A las 2.26 de la tarde, el 25 de junio del año 2009, Michael Joseph Jackson fue declarado muerto en el centro médico de la Universidad de Los Ángeles. El reporte de la autopsia concluye que la causa de la muerte fue una intoxicación aguda con propofol, sumado a un factor contribuyente correspondiente a las benzodiazepinas. Una vez en el torrente sanguíneo, estas drogas se esparcieron en el cuerpo. Cuando llegaron a los pulmones, tuvieron un efecto intenso. Disminuyeron la velocidad con que los pulmones se inflaban y desinflaban, por lo tanto disminuían su capacidad de oxigenar el cuerpo. Además, debe sumar el hecho de que Jackson tenía los pulmones dañados, y todo esto combinado causó que el oxígeno en su torrente sanguíneo fuese tan bajo, que su corazón y su cerebro dejaron de trabajar, causando la muerte. Dos meses después de su muerte, los resultados de la autopsia fueron revelados. El principal sospechoso fue el Dr. Conrad Murray. Fue citado a juicio por homicidio involuntario. En el juicio, la evidencia principal fue el propofol. El Dr. Conrad Murray afirma que le dio a Jackson 25 miligramos de propofol a las 10.40 de la mañana. Aun cuando el reporte toxicológico indica que había una cantidad mayor en su flujo sanguíneo cuando falleció. La pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos explicar esta discrepancia? En la corte, Murray asegura que esta anomalía no es responsabilidad suya. Él declara que todo fue culpa de la otra persona en la habitación, Jackson. Pero la acusación tenía una versión diferente de los hechos. Una versión que implicaba a Murray como culpable. Ellos aseguraban que Murray había diseñado un sistema que mantenía a Jackson continuamente drogado con propofol mientras dormía. Murray cortó la tapa de una botella de la droga. Estando dentro de la bolsa de suero salino, el propofol podía ingresar constantemente en el torrente sanguíneo de Jackson. Normalmente, el suero que baja desde la bolsa se mezcla con las drogas inyectadas para luego entrar al organismo. Los abogados acusadores aseguraban que la droga ya estaba mezclada en el suero. De ser así, debería haber rastros de propofol en el tubo que transporta las sustancias. A pesar de que se hicieron pruebas, no se detectaron rastros de la droga. Los abogados acusadores afirmaban que debía haber un segundo tubo y que Murray lo escondió en el bolsillo de sus pantalones. Pero esta pieza perdida jamás fue recuperada, aumentando las dudas en la versión de los hechos de la acusación. A pesar de esto, el jurado tomó una decisión. Y la autopsia respaldaba el veredicto de la corte. Conrad Murray falló en su labor como doctor. El propofol es un anestésico poderoso y existe una línea muy delgada entre los efectos positivos y los riesgos mortales. En el hospital, un anestesista tendría al paciente junto a varias máquinas que puedan monitorear el pulso y la presión sanguínea, los niveles de dióxido de carbono y de oxígeno. Pero los detectives no encuentran evidencia de ningún monitor médico en la mansión. Murray fue sentenciado a cuatro años en la cárcel por asesinar al rey del pop. Con una carrera que sumaba más de 40 años, Jackson se había establecido como el artista más exitoso de todos los tiempos. Pero la base de su éxito por largo tiempo se apoyaba en una dependencia a drogas recetadas. Fue una tragedia muy grande verlo transformarse desde ser una figura grandiosa hacia el camino de la dependencia a las drogas. Estas drogas lo habían convertido en una sombra de quien solía ser. Él no tenía opción. Tenía deudas cercanas a los 400 millones de dólares. This is it. It fue el final de todo. Era su oportunidad de ganar o arruinar su retorno. Se encontraba en un camino hacia la destrucción. Cuando se camina directo hacia las garras del demonio, algunos logran salvarse, otros no lo logran. La vida de Jackson estuvo llena de confusión y controversia. Y su doctor personal, Conrad Murray, terminó por fallarle. Desde el momento en que se conocieron, el destino de Michael estuvo sellado. Michael Jackson fue un hombre con numerosos problemas físicos y psicológicos. Y para poder sobrellevarlos, cayó en la dependencia de drogas y en la adicción a ellas. Él jamás usó estas drogas peligrosas como se indica. En cierto modo, es un milagro que haya permanecido con vida tanto tiempo.